Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer la predicción para el próximo sábado 21 de diciembre entre el Liverpool vs Flamengo. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Esta es la predicción para la final del Mundial de Clubes. Bien, para el Liverpool van a tener que, emocionalmente van a tener que juntar todas las fuerzas necesarias para poder empezar un partido que va a ser un partido parejo en el cual va a haber muchos encontronazos. Luego van a encontrar su búsqueda del camino correcto, del ataque por las bandas, todo el camino posible para lograr hacer daño rival para lograr meter a Lungol. En la cual van a terminar con todas las armas disponibles, presentando todo lo cosechado hasta el momento, como presentando todos los logros que ha conseguido Liverpool. En cambio para el Flamengo van a empezar con un cambio, van a presentar un equipo distinto a lo que venía presentando anteriormente, en la que mentalmente van a estar inestables, o que van a tener que juntar todo el esfuerzo posible para conseguir hacer daño rival, tratar de conseguir algún gol. Pero van a terminar con, digamos, entre comillas con el corazón roto, pero habiendo logrado llegar a la final, ya que esta tira de tarot sale ganador al Liverpool convirtiéndose en el campeón de este Mundial de Clubes. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.